M, nuestra página web y nuestras aplicaciones móviles. Aquí en Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ahora puedes elegir entre más de 300 cursos virtuales de pregrado y posgrado de la PUP desde cualquier parte del país. Inscríbete y vive la experiencia de una educación a distancia de calidad. Ingresa a cursoslibrespregrado.pucp.edu.pe o cursosposgrado.pucp.edu.pe Pontificia Universidad Católica del Perú La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco presenta A pensar más con Rosa María Palacios La Sociedad Dominica de Medios de Comunicaciones Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepao Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. A esta transmisión se une otra red de radios amigas en este y en otros horarios. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Público en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio San Valentín en Lampa, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzodispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanda. También tenemos la página web de Radio Santa Rosa, los canales de YouTube por donde también transmitimos y todo lo que son las redes sociales. Así que bienvenidos y hoy día es 11 de marzo del año 2021 y estamos prestos ya para saludar a Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Te he escuchado un poquito entrecortado, así que esperemos que eso se arregle durante el transcurso de esta emisión. Lo primero es la mención, la mención de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahora puedes elegir entre más de 300 cursos virtuales de pregrado y posgrado de la PUC, desde cualquier parte del país. Inscríbete y vive la experiencia de una educación a distancia de calidad. Ingresa a cursoslibres, pregrado.puc.edu.pe o cursosposgrado.puc.edu.pe. Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, tenemos bastantes novedades esta mañana, Abel. Vamos a estar con una candidata del PPC que regresa a la batalla electoral. A la contienda. Candidata por Lima, luego de que la lista de congresistas por Lima, el PPC, fuera excluida. Sobre esto hay una gran controversia. Vamos a conversar con ella de ese tema y de otros de su candidatura. Bueno, pero hay que conversar también de otros asuntos que han sucedido en las últimas 24 horas. Ayer se hizo conocido un informe de la Universidad del Pacífico muy interesante con la ONU que hace un análisis de los planes de gobierno. Como ustedes saben, tenemos 19 partidos presentando listas parlamentarias, 18 presentando listas presidenciales. Los programas de estos partidos tienen que estar inscritos justamente para poder participar. Es parte de su propuesta. Muchos de ustedes no leen los programas, es verdad. Pero hay que prestarles atención. Lo que ha hecho la Universidad del Pacífico es someter estos programas, someterlos todos, a una plantilla que viene de los objetivos 20-30 de Naciones Unidas. ¿Qué son los objetivos 20-30? Los objetivos que Naciones Unidas propone para la humanidad, para su desarrollo. Y ya tuvimos los objetivos del milenio. El Perú los cumplió y sin problema. Fue difícil, pero como estábamos en una época de crecimiento, cumplirlos no fue difícil. Entonces, cumplir los objetivos 20-30 es más difícil, implica reducciones sustanciales de la pobreza, cosas como agua y desagüe para todos, cosas como educación, salud, en fin, los bienes sociales que necesitamos para hacer una mejor sociedad más próspera, más libre, mayor participación de las mujeres, mayor democracia, etc. Bueno, aplicaron esos objetivos a los programas de gobierno. ¿Y qué encontraron? Que algunos cumplen bastante bien y otros cumplen muy mal. Que no tienen ninguna sincronía con los objetivos que Naciones Unidas proponen para la prosperidad mundial y que tendrán otros objetivos, pero no esos. El que peor sale, Acción Popular. Bien a la cola, el último, a la cola, y a la cola también Renovación Popular. Los dos partidos que están subiendo. ¿Quiénes están muy bien? El mejor de todos, el Partido Morado. Y en segundo lugar, Victoria Nacional. Ahí tenemos el cuadro para que ustedes lo vean. Bueno, el mejor de todos, como decía el Partido Morado, el segundo mejor, Victoria Nacional. Pero a Acción Popular, es decir, le va pésimo. Pero pésimo es poco. Y también le va mal a otros. Pueden ver el cuadro ahí con toda claridad. Democracia directa, ¿no? Al PPC no le daba nada bien. Perú libre. Es decir, incluso los partidos más de izquierda, que ustedes podrían decir, no, tienen objetivos estos. Entonces, o en ejes caviarizados, o lo que quieran. Le va pésimo. Le va pésimo. O sea, los que cumplen más del 50% son pocos. De nuevo, ¿qué son los objetivos? Los objetivos del 2030 son una lista larga de cosas que deben pasar en todos los países del mundo para que el bienestar llegue a todos. Y tiene varias divisiones. Ahí tenemos, ¿ok? Los objetivos del desarrollo sostenible son 17, pero desagregados son más de 100, ¿ok? Entonces, tenemos cosas como agua, como educación, justicia, participación de la mujer, alimentación. En fin, las cosas básicas, vivienda, acceso, ¿no es cierto?, a una alimentación saludable, etcétera, etcétera. Las cosas que todas personas en el mundo deberían tener. ¿Quién se puede oponer a tener salud y educación, por Dios? Igualdad de género. Es decir, que participemos hombres y mujeres en las mismas condiciones en la sociedad. Esos objetivos de desarrollo sostenible, obviamente con una agenda ambiental también, bien clara, ¿no? Todos esos objetivos de energías limpias, etcétera, se han formulado hace muchos años. O sea, esto no es una novedad de la ONU. No, 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 no. Esto tiene por lo menos, a ver, si mal no recuerdo, unos seis años ya han formulado. Cinco o seis años. Me parece que en el 2015 fueron formulados los objetivos del 20-30 desarrollo sostenible. Con sus desagregados. Es un material bien conocido que alinea a muchas organizaciones en el mundo con los objetivos. Esto es lo que tenemos que hacer para que la humanidad viva mejor. En ese contexto internacional, ¿cómo se alinean los programas de gobierno? De Perú. Y el resultado es una matriz, digamos, matemática. Acá no hay nada político, no es que yo favorezco a mi amigo. No, no, no. Aplicas estos objetivos. Por ejemplo, agarro el objetivo del agua, ¿no? Y el objetivo del agua me dice que tengo que procurar agua limpia para la población, para toda la población, las 24 horas del día. ¿Qué programa el gobierno me habla de agua limpia, de calidad, con provisión permanente, las 24 horas del día, agua y desagüe? Entonces busco que el plan me habla de eso. Ninguno fuera. Chao. El que me habla de eso lo pongo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera es muy objetivo, muy objetivo, lo que dicen los objetivos del milenio y lo que dicen los planes de gobierno. Bueno, y lo que te están diciendo, o sea, no en vano Jorge Chávez y Jorge Nieto Montesino son personas que han hecho muchísima consultoría internacional y saben perfectamente que hay unos objetivos más grandes. Lo mismo pasa con la gente que está con Julio Guzmán. El plan de gobierno de Julio Guzmán tiene que haber sido elaborado en parte por Francisco Sagasti. Es un consultor internacional y sabe cómo se trabajan estas cosas. Lo que demuestra la pobreza de los planes de acción popular y de renovación nacional es que no tienen cuadros. No tienen cuadros que estén mirando el mundo. Están mirándose lo único. Y rápidamente entre unos cuantos arman un plan de gobierno para cumplir con el requisito del jurado nacional de elecciones, pero nadie le da ninguna importancia al plan porque nadie lo va a cumplir. No les interesa cumplir. Entonces creo que esto nos da un enfoque bien claro de la seriedad en la que se trabajan los temas electorales. Hay partidos más serios que otros. Yo recuerdo las elecciones del 2011, lo complicado que paraba el plan de Keiko Fujimori, que era un plan muy sencillo, donde todavía se rescataba de manera permanente la figura del padre, no se había abandonado el albertismo, versus el plan de Ollantumala, la gran transformación, que era un libro, y la verdad que el plan de la gran transformación era muy malo. Era una propuesta para el Perú absolutamente estatista, con un enfoque de control del Estado, de la economía, con unas cargas tributarias enormes, cargas tributarias a la planilla, a la herencia. Era una cosa que no tenía ni pies ni cabeza. Pero bueno, eso permitió un debate, un debate muy rico. Ahora no estamos teniendo debates de programas, y eso es algo que sí deberíamos tener, y muy pronto. Cada vez que nos acerquemos a la segunda vuelta, pues el debate de programas va a tener que ser cada vez más importante. Y es bueno tenerlo en claro en la primera vuelta, para que los dos que salgan, porque vamos a tener segunda vuelta a estas alturas, creo que es inevitable, para que los dos que salgan, tengan la posibilidad de contrastar esa visión del Perú que tienen para todos nosotros, porque alguna visión del Perú tienen, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, así están las cosas. En programa de gobierno, el mejor programa es el del Partido Morado, el más trabajado, orientado a los objetivos 2030. Los demás programas van cayendo hasta que terminan en Acción Popular, lejísimos de apuntar a un objetivo. Y como les reitero, los objetivos 2030 son educación, salud, acceso a la vivienda, agua limpia, energías renovables, equidad de género. O sea, no estamos hablando de cosas, ahí lo tienen en pantalla, de cosas que sean así, como que muy raras, ¿no? No, estamos hablando de lo básico, ¿no es cierto?, que debe tener una sociedad en la provisión de bienes y servicios públicos, no si quieren privados, pero de acceso universal a todas las personas. ¿No es cierto?, que nadie tenga hambre en el mundo, ¿no es cierto?, es un objetivo bastante claro, ¿no?, proveer de comida a todos los habitantes del planeta, es un objetivo. ¿Qué dice el plan de gobierno, por ejemplo, de Acción Popular, sobre alimentación para todos? ¿No dice nada? ¿Dice algo? ¿Habrá de algunos programas sociales? ¿Qué dice? Y se le ponió una calificación bastante objetiva, entendiendo si se alinea o no con los objetivos desarrollados. No es nada del otro mundo. Claro, ustedes dirán que los partidos van a salir a decir y me traerles, pero nadie nos dijo que el plan de gobierno tenía que adecuarse a esos objetivos. Es verdad, pero son objetivos universales, o sea, no es un invento de la Universidad del Pacífico. Como les digo, hace cinco o seis años esto está en debate, en el planeta. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer la humanidad para prosperar? Después de la pandemia, además. Y son objetivos al año 2030. O sea, en diez años deberíamos, cuando se plantearon eran quince años, deberíamos llevar a la humanidad a este nivel, a un nivel mejor, de mayor prosperidad, de mayor desarrollo para todos los pueblos. Objetivos, además, discutidos en la ONU, concordados entre todos los países del mundo. Objetivos que debería conocer quién quiere ser presidente de la República, porque el Perú también ha firmado ese acuerdo, también es parte de ese acuerdo. Entonces, quien quiera ser presidente de la República tiene que saber que hemos pactado ciertos objetivos. Reitero, los objetivos del milenio sí fueron cumplidos por el Perú, en cuanto a analfabetismo, en cuanto a mortalidad infantil, inmortalidad materna, o sea, esos objetivos que eran básicos de desarrollo humano se cumplieron. Y bien, porque el Perú pasó, además, por un momento de prosperidad económica. El problema es no retroceder, ¿no? El problema es no retroceder. Muy bien, eso en cuanto a los planes de gobierno, y en cuanto a puyas, escándalos, gritos, etcétera, bueno, lo de todos los días, estamos en campaña, ya lo saben. Hoy día, Augusto Álvarez Rodríguez publica una, una, digamos, columna muy interesante sobre un tema que está flotando de vez en cuando en las redes sociales y también en algunos medios de comunicación. El tema del fraude. El tema del fraude se agita cada vez que alguien siente que no le está yendo bien en la campaña. Y el Perú va a tener una amarga experiencia con la reacción de Keiko Fujimori ante su derrota en 2016. Amarga porque sus efectos los sentimos hasta el día de hoy. Esa falta de reconocimiento de su derrota y esa narrativa de crear la idea de que la elección le fue robada justificó todas las tretas y artimañas contra un presidente que fue democráticamente elegido como Pedro Pablo Guchis. Ella contribuyó activamente a derrocarlo, a colocar a Martín Vizcarra pensando que iba a ser su títere y a tener que enfrentar luego su propia carcelería, la disolución del Congreso y un nuevo Congreso y finalmente la vacancia de Vizcarra. Todo ese ciclo de inestabilidad se genera en un evento ocasionado por la pataleta que le dio en el año 2016. Entonces, el tema del fraude, meterlo nuevamente a la campaña, implica nuevamente inestabilidad. Y no queremos terminar como Estados Unidos, ¿verdad? Una democracia tan sólida con un expresidente, el presidente Trump, editando fraude antes de las elecciones. Decía que si perdía era por fraude. Y él tenía que ganar. Lamentablemente estamos escuchando a otros candidatos en el mismo tono, amenazando al jurado nacional de elecciones, generando campañas de desprestigio contra el jurado nacional de elecciones, porque claro, si no me gusta el árbitro, agarro mi pelota y me voy. No, pues así no se juega. El árbitro es importante. Entonces, vamos a ver de eso más conforme nos acerquemos al 11 de abril. Pero hay que estar muy precavidos de que este cuento del fraude es un cuento que normalmente enarbola a gritos el que va perdiendo o el que siente que va perdiendo. Entonces, cuidado, atención, ese puede ser uno de los temas de campaña, uno de los ejes de campaña en los próximos días también, aun cuando todavía, todavía no lo van a agitar demasiado, pero lo van a agitar. La siguiente cosa que está en discusión desde hace varios días y creo que es importante tener en cuenta es el peso que están teniendo algunas campañas en redes sociales. Y no está mal que utilicen un recurso gratuito como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube para hacer campaña. Ese no es el problema, se hace además en todas partes del mundo. Las campañas propositivas bienvenidas, o sea, las que presenta el candidato, las que, en fin, presenta su propuesta, sus candidatos, sus ideas, etc. El problema es la campaña sucia encubierta, la que se contrata por lo bajo, la que tiene a disposición del candidato medios, a veces enteros, completitos, ¿no es cierto? o tiene a su disposición granjas de trolls armadas con el propósito de atacar, difamar, ensuciar. Y nosotros los periodistas no somos más que los mensajeros, ¿no? Pero también nos meten en la colada. Hay una necesidad desesperada de trolls de Rafael López aliada de desprestigiar a los periodistas. Y yo soy una de ellas. Cientos de mensajes de insultos diciéndote mermelera, gorda, chancha, no se imaginan lo que son el nivel de insultos permanentes, además, no paran, uno va bloqueando este tipo de conductas, pero son nodos muy bien organizados y lamentablemente para el señor Rafael López aliada, si uno revisa el contenido de estas cuentas, además de los mensajes de insultos y guerra sucia, hay una cantidad notable de mensajes de apoyo a la candidatura de Rafael López aliada. Esto lo hemos vivido con los famosos fujitrolls en 2016, pero esta vez viene con una arremetida bien grande. Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones podría contratar, hay expertos en esto, una auditoría para establecer los nodos, quiénes son los que disparan estos mensajes, a qué intereses obedecen y por qué. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque me molesta que me insulten en una campaña, no, esta es mi sexta campaña presidencial, pues yo ya sé cómo es, no tengo problema, hay gente que se pone más nerviosa, yo ya sé cómo es, así son, pero sí es importante que se exponga al público este problema, porque hoy en día la publicidad está controlada por el Estado de acuerdo a la Constitución, es decir, un candidato no puede contratar en radio y televisión un espacio si no es a través del sistema electoral que le asigna una cantidad de tiempo en base a una cantidad de dinero asignada para el partido, no se puede contratar por fuera, entonces todo espacio de difusión del pensamiento del candidato y del partido es un espacio que está controlado, porque hoy por hoy está controlada la publicidad. En segundo lugar, los candidatos firman un pacto ético electoral que por supuesto la mayoría incumple, pero por lo menos lo firman, y hay un tribunal que debería pronunciarse sobre estas prácticas, contratar una auditoría, ¿por qué? porque son prácticas encubiertas, todos los candidatos se dicen yo no, no tengo idea, pero por favor, es una cosa tan obvia, cualquiera que está cinco minutos en Twitter se da cuenta que la mayor cantidad de mensajes difamatorios viene de cuentas vinculadas al señor López Aliada, o que lo apoya, y también hay que decirlo de cuentas vinculadas al partido aprista peruano, que no participa en esta contienda, que señala que no van a apoyar al señor López Aliada, pero sus cuentas de Twitter apoyan plenamente al señor López Aliada, ya no a Keiko Fukimoria, Keiko Fukimoria la han dejado un poquito de lado, la han olvidado por ahora, por ahora, no sé si en segunda vuelta, si ya pasa, la van a apoyar, pero por ahora están con López Aliada, señor López Aliada tiene todo el derecho del mundo a hacer la campaña como mejor le parezca, a lo que no tiene derecho es insultar al universo entero, mentir de la forma de escalar en la que miente sistemáticamente en esta campaña, o sea, no solamente es atacando e inventando historias sobre sus oponentes, sobre los periodistas, como yo les he contado, dice que me conoce toda la vida, que conoce a mis padres, que son personas muy mayores, no tienen el menor recuerdo de él, o sea, dice cosas increíbles, miente de una manera y no pasa nada, muy bien, el elector decidirá, perfecto, pero no puede contratar espacios de ataques mediáticos a través de las redes sociales y pensar que nadie se va a dar cuenta y pensar que eso no tiene importancia alguna, que nadie lo va a notar, porque lo que buscan es crear corrientes de opinión y lo que buscaba él, hay que decirlo, el viernes pasado era dar un golpe de Estado, por si acaso, tenía hasta sustituto, Otto Wigo he hecho, ¿vieron cómo se cayó el escandalete? La vacuna de Sinopharm se sigue colocando en el Perú, tiene la buena posibilidad de proteger a todos los que la reciban, hay que seguirla poniendo, igual que la de Pfizer, va a llegar pronto la AstraZeneca, ayer ha llevado un lote más de vacunas, la próxima semana ha llegado otro lote más y se va a ir potenciando a medida que los laboratorios puedan producir más y más y más, probablemente a fin de año estemos todos vacunados y con gran alegría hay que decirlo, a los mayores ya se les está vacunando, los que están sobre todo en el Padomi en Lima, no es todo el mundo, a ver, su mamá tiene 94 años, no está en el Padomi nunca por toda salud, pero el Mielsa tiene que lanzar ya una campaña de vacunación, lo está haciendo para todos los que están en albergues y está bien, es una buena idea, todos los que están institucionalizados, a todos ellos primero, ¿por qué? porque son muchos ancianos viviendo juntos, en España esto ha sido un caso muy grave de transmisión de la enfermedad con mucha muerte, entonces, sí es importante que los hogares que tienen adultos mayores viviendo juntos reciban esta vacunación, pero luego tiene que por favor abrir la vacunación a todos los mayores de 85 años de el país que no estén en el seguro social ni en un albergue, entonces necesitamos que eso arranque, hasta ahora no tenemos el link para empadronar, entiendo lo dicho el ministro de Arte, todos están en la red mía, sí, pero se supone que tienes que ir con una cita o tienen que ir a tu casa, entonces queremos saber realmente cómo lo van a organizar, podrían organizarlo por barrios, o sea, podrían organizar, por ejemplo, gran jornada de vacunación todo el norte de Lima, un fin de semana, casa por casa, y se ha hecho así para bebés, por ejemplo, para vacunaciones infantiles, pero hay que anunciarlo, presentarlo, difundirlo de tal manera que todos estemos informados, ustedes no saben la cantidad de gente que tengo yo en Twitter alegrándose de la vacunación de su abuelo, de su padre, de sus tíos, y al mismo tiempo gente que dicen ¿y cuándo le va a tocar a mi papá que tiene 94 años y no le ha tocado y no está en la lista? Entonces, en serio hay que comenzar a dar respuesta a las personas que con toda razón dicen ¿y cuándo nosotros? Y por cierto, se pueden hacer formadas de vacunación en todo el país utilizando operación Taita, o sea, utilizando el mismo esquema que lleva a las fuerzas armadas solamente que con personal sanitario que va vacunando casa por casa, porque habrá lugares donde el empadronamiento va a ser muy difícil y es mucho más fácil hacer barridos como se hace con los bebés, con los niños chiquitos y se hace exactamente lo mismo, se hacen grandes barridos por zonas y vas limpiando, avanzando por zonas de tal manera que una zona queda ya un distrito, un pueblo, una ciudad queda libre porque ya se vacunó a todos los vulnerables de esa localidad. Entonces creo que hay formas de hacerlo y el Ministerio de Salud nos tiene que contar pronto cómo estima que lo va a hacer porque ya las vacunas están llegando y van a estar con vacunaciones masivas a la vuelta de la esquina y conforme pase marzo y abril hacia fines de abril van a haber acá dos, tres, ya vamos a estar como en tres millones de vacunas, eso alcanza casi para vacunar a toda la primera línea que ya se ha vacunado y a todos los mayores de setenta años por lo menos en un primer golpe, ¿no? O sea que esperemos que pronto tengamos noticias. Muy bien, Abel, veo que está entrando nuestra invitada la arquitecta Ledesma, vamos a hacer una pausa. Sí, Rosa María, pero antes de la pausa permíteme, permíteme decirte que estamos próximos a hacer nuestro sorteo. Nuestro sorteo es el próximo treinta y uno de marzo y todos los que quieran colaborar con nuestra emisora pueden acercarse al BSP y depositar en la cuenta uno nueve tres guión veintidós cero cero treinta y cinco treinta ochenta y siete y el voucher lo envían al WhatsApp nueve cinco nueve seis siete seis seis dos es un sorteo y esta vez sorteamos es en efectivo así que ayuden al sostenimiento de nuestra querida Radio Santa Rosa. Bien, Rosa María, entonces nos vamos a la pausa y volvemos ya con nuestra invitada la señora Ledesma. Adelante. Sodomco, sociedad dominica de medios de comunicación. te han dicho que no hay servicio de internet donde vives mejor escucha esto HughesNet City ofrece internet satelital de alta velocidad en tu casa sí, allí donde otros operadores no llegan no esperes más y compra tu plan hoy y recibe el primer mes gratis más instalación estándar gratis llama ya al 0800 78 311 o visita internetsatelital.com.pe para más detalles porque donde veas el cielo puedes tener internet satelital con HughesNet condiciones y restricciones en internetsatelital.com.pe Sodomco, sociedad dominica de medios de comunicación Vamos a pensar más a través de las emisoras de la sociedad dominica de medios de comunicación en Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Zapago en Ucayali, Radio Quellabam en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Público en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, AMTagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo y también los canales de YouTube y la página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe Rosa María, adelante. Muy bien, y vamos a nuestra invitada el día de hoy, vamos a estar con la arquitecta Lucía Ledesma, ella es candidata del Partido Popular Cristiano por Lima, Abel, ayúdame con el número que no lo tengo a la mano. El número dos. Dos. Número dos. Ahora será tres o dos. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Arquitecta, vamos a empezar un poco por sus datos biográficos, entiendo que además de estudiar arquitectura, usted tiene una larga carrera en el ámbito municipal, más o menos casi todos sus trabajos han estado en el sector público, en varias municipalidades. ¿Qué puede llevar de esa experiencia municipal al Congreso de la República? Buenos días, Rosa María, ante todo, y buenos días a los seguidores. Mi experiencia es en los tres niveles de gobierno. No solamente he trabajado en la municipalidad, en el gobierno regional, en el primer gobierno regional del Callao, y también he trabajado en el Ministerio de Vivienda, he sido directora y asesora del viceministro. Entonces, ya desde mi perspectiva en los tres niveles de gobierno en esos 25 años, hemos visto muchas normas que no pueden ser aplicables a la hora de atender en el caso de damnificados. Hay más de 500 mil familias que viven en zonas de riesgo, donde están los huaycos, donde hay deslizamientos, hay la ley de reasentamiento. Hasta ahora, desde que se ha creado la ley de reasentamientos en el 2012, no se ha reasentado ninguna población. ¿Por qué? Porque es inaplicable. Porque solamente comienzas y beneficias a tres o cuatro, ¿no? Y el resto no, porque muchos, falta saneamiento de papeles, saneamiento, la informalidad es muy grande. Y las leyes están creadas solamente para los informales, pero como tenemos un gran porcentaje de informales, no puede ser aplicable. Es por eso que todavía tenemos pendientes de atender a damnificados del terremoto de Pisco del 2007. Tenemos damnificados del terremoto del Colca, también, que no se han atendido. Y finalmente, del fenómeno del niño, que todavía estamos ahí tratando de ayudar por más de 500 mil familias que no pueden ser rebutadas. Tengo también, de acuerdo a su currículum, veo que usted tiene interés en todo lo que son monumentos arqueológicos, desde un punto de vista arquitectónico, que es muy interesante. Una de las propuestas para rescatar monumentos arqueológicos es establecer convenios con el sector privado, como lo que sucede en Lima con la Huaca Pugliana. Un proyecto de ley se llevó a aprobar como decreto legislativo a finales del gobierno de Otumala y lamentablemente el Congreso lo derogó luego de una presión enorme en el Cusco. ¿Qué opina usted de esta de este rescate de monumentos arqueológicos de la mano del sector privado cuando el Estado no puede llegar y darle sostenibilidad en el tiempo, sobre todo? Yo estoy a favor, yo estoy a favor porque este ejemplo de la empresa privada en los monumentos no solamente, o sea, se da en varias partes del mundo, ¿no? Porque en realidad tienes que tener una actividad. El monumento se requiere un mantenimiento constante. Ahorita lo único que tenemos son casonas deterioradas, pero con el tiempo siguen deteriorándose, con los sismos siguen deteriorándose y no hay nadie que actúe y efectivamente no hay capacidad de parte del gobierno. Pero hay una interesante experiencia en el Polca. Cuando nosotros hicimos la reconstrucción de las casas del Polca que eran de piedra, de adobe, hubo mucho la participación del Ministerio de Cultura, porque hay arquitectos que están especializados en el tema de restauración o revalorización de estos monumentos, ¿no? Entonces se hizo para que pudieran estas casas reconstruirse con el apoyo del bono del BPH, el Bono Familiar y Habitatio Nacional que tiene el techo propio y se pudo como se llama establecer. El Estado lo puede hacer en las casas aquellas que no requieren de uso solamente residencial lo puede hacer a través del bono familiar de techo propio y aquellas que sí requieran un uso que tiene que ser compatible, no que lo deteriore, sino que lo ayude tipo banco, tipo restaurante, ¿no? Que no tengan tanta fluencia de gente y lo puede hacer con la inversión privada. Muy bien. Y lo único que hay que poner son los parámetros urbanos y arquitectónicos para que se respeten. Nada más. Bueno, bien, ahora de la propuesta a los problemas de las candidaturas. Pues resulta que su candidatura y la de los otros compañeros de lista por Lima, de los 34, creo que solo dos se salvaron, pues fueron observadas por el jurado de la Secretaría de la Secretaría por haberse inscrito a deshora, fuera del plazo, de manera incompleta, además. Y esto generó que finalmente los excluyeran y que el Jurado Nacional de Elecciones dictara una resolución en última y definitiva instancia, por lo cual usted técnicamente para el Jurado Nacional de Elecciones no está postulando. El PPC fue al Poder Judicial, ha conseguido una medida cautelar que declara nula la resolución del Jurado Electoral Especial. Pero el problema es que, bueno, como usted comprenderá, no es abogada, pero le deben haber explicado que hay varios problemas. El problema es que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que aceptar esa cautelar. Y hasta el momento el Jurado Nacional de Elecciones no la ha aceptado. Y probablemente no lo haga porque hay un artículo en la Constitución que señala que el Jurado Nacional de Elecciones es última y definitiva instancia y no cabe apelación. ¿Cómo piensan defenderse en este contexto? Mira, el Jurado Nacional de Elecciones por lo que nos han informado le ha pedido al Poder Judicial que precise que precise cómo va a aplicar la cautelar si tiene un calendario electoral y para ellos el calendario ya venció. Entonces ellos están a la espera de lo que dice el Poder Judicial. Nosotros lo que estamos apelando es que se nos está haciendo una violación de los derechos en el tema de ser elegidos y de que nos elijan. En realidad la medida fue un poco arbitraria porque no establecían horarios y finalmente nos establecieron un horario que tú sabes que las mesas de parte virtuales funcionan en el Estado hasta las 8.59 cuando tienes que presentar los documentos y nuestro personero legal ha tomado eso como válido pero lamentablemente el Poder Nacional de Elecciones dijo que era hasta las 8 de la noche cuando no nos había comunicado antes. Estamos a la espera de lo que cómo se llama el Poder Judicial el problema es el tiempo hasta el día de viernes que viene tiene que pronunciarse y hasta ahora no se pronuncia Claro candidata pero ¿cuál es el tema de fondo? O sea para que el público lo entienda ustedes presentan la documentación ¿a qué hora? Nosotros presentamos la documentación la primera documentación a la hora que nos establece en la mañana fuimos observados porque faltaban pero luego tuvieron que subsanar Efectivamente en el levantamiento de la subsanación entre que comienzan a cargar en el sistema no se carga todo y comienzan a cargarse por eso que se admite a la 34 porque fue la primera que cargaron ¿no? y después comienzan a cargar al resto y claro con el sistema aparece que es fuera de la hora ¿no? porque aparece a partir de hasta las 9 y 41 es que se cargaron todos los 33 formatos que nos habían pedido este ¿cómo se llama? en nuestro caso atender ahora yo también postulo a la primera vicepresidencia en la plancha de Alberto Benguela y en el caso mío y en el caso del segundo vicepresidente esos documentos ya estaban y a nosotros ya nos inscribieron entonces pedíamos nosotros al jurado nacional de elecciones en el caso de los vices que van al congreso que tomen en cuenta que la información ya tienen porque la ley de procedimientos administrativos establece que si ya la tienes no me la vuelvas a pedir ¿no? y no me lo vuelvas a hacer robar pero ellos han dicho que no que son procesos diferentes a pesar de que es una misma entidad y un mismo este el que los evalúa ¿no? entonces todo lo que se está discutiendo en este caso es una cuestión de minutos ¿cuál? ¿a qué hora se termina de inscribir el PPC la lista de Lima? 9 y 41 de la noche 9 y 41 y tenían plazo hasta las 9 teníamos de plazo no nos habían establecido a qué hora según ellos era hasta las 8 de la noche entiendo que el jurado aceptó entiendo que el jurado aceptó mover hasta las 12 de la noche posteriormente pero no en nuestro caso ¿no? posteriormente después de haber visto nuestro caso ¿no? nosotros fuimos creo que uno de los primeros y por eso cuando apelamos no nos hicieron reconocer ahora eso sí golpea como usted dice al PPC ¿no? de todas maneras Lima tiene una cantidad de votos ¿no? y el PPC siempre tiene la mayoría de votos en Lima ¿no? confiamos en las candidaturas del Congreso que van en las regiones de los 160 solamente hay 130 inscritos ¿no? menos los de Lima metropolitana y algunos que han excluido y es por eso que estamos dando fuerza al tema de provincia ¿no? pero Lima son 8 millones de votantes o sea quieras o no en no tener lista congresal si nos afecta bastante y nos pone en riesgo ¿no? ahora no revela arquitecta toda esta historia una cierta ¿cómo le explico? desorganización del partido o sea partido tan antiguo igual le pasó al APRA no es culpa de nadie pero igual le pasó al APRA partido tan antiguo no puede con una inscripción cuando partidos mucho más jóvenes no han tenido ningún problema ¿ya? ¿por qué no se puede cumplir con un plazo? o sea eso también es una digamos negligencia de quienes estuvieron a cargo de la inscripción mira igualito nosotros hemos pedido internamente este explicaciones en el caso ¿no? pero bueno ahorita no no llega el lugar hay que esperar el tema de las elecciones para analizar realmente lo sucedido pero efectivamente muchos nos preguntamos ¿no? este pudimos escribirnos antes pudimos escribirnos después nos confiamos mucho en el tema de que el Jurado Nacional de Elecciones iba a respetar lo de las mesas de partes del Estado como no nos comunicaron estuvimos confiados en que la hora iba a ser a las 11.59 bueno hay varios factores Rosa María habría que explicarnos realmente qué es lo que pasó claro pero justamente en el análisis de esos factores ustedes van a salir lamentablemente perdiendo porque puede ser que el Jurado Nacional de Elecciones les diga no o sea ustedes pueden decirnos lo que quieran pero nosotros ya resolvimos las etapas son preclusivas y ustedes no están no están en este juego y eso puede pasar en la próxima semana efectivamente y como yo te digo pueden decirnos que teníamos la razón pero nos pueden decir la próxima semana que teníamos la razón y estaríamos fuera del calendario ¿no? nosotros lo que pedimos es acelerar y nos dicen que no que nos digan que no de una vez que no nos den como dice la agonía lenta sino que eso es el problema del Jurado Nacional de Elecciones a última hora te quiere decir las cosas cuando te puede decir muy bien para no estar en tanta expectativa oye ¿sabes qué? lo acato no lo acato ¿no? El día 12 de marzo queda todo cerrado o sea que yo no creo que se demoren mucho más pero me temo señora Ledesma que le digan no porque el derecho a la participación política que está en el artículo 38 de la Constitución tiene límites y uno de los límites es estar presente a la hora en la que hay que estar presente no 40 minutos después entonces eso puede ser francamente un problema con mucha pena para su candidatura en la del PPC con mucha pena porque deberían estar en la contienda pero les ha pasado lo mismo que a LAPRA exactamente el mismo problema ¿no? en el caso de LAPRA retiraron las candidaturas porque no habían inscrito sino dos listas a nivel nacional ustedes sí lograron inscribir todas las listas a nivel nacional pero no la de Lima donde están los mejores presoneros ¿no? acá está la mejor gente las mejores mentes jurídicas del PPC ¿no? y claro se han defendido en el Poder Judicial y han conseguido una cautelar pero es una medida muy precaria para seguir adelante con una campaña y tal vez tal vez el PPC pierda la inscripción Dios no lo quiera pero pueda pasar señora Ledesma ¿qué van a hacer después? bueno mira nosotros confiamos en que podamos darle con la fuerza de las candidaturas que se están moviendo a nivel por lo menos de presencia partidaria ¿no es cierto? eso es lo que nosotros confiamos con todas las candidaturas que sí ya están inscritas de ser contrario bueno tendríamos que ir repensando y reinscribiendo ¿no? porque en realidad todo va a depender del 11 de abril y que la gente de repente nos quiera dar la parte de la representación partidaria del Partido Popular Cristiano que a nosotros nos gustaría ¿por qué? porque somos una tendencia un partido político en el cual no hemos estado en los dos últimos congresos que han sido desastrosos pero creo que la posición del Partido Popular Cristiano podría equilibrar un poco las fuerzas en el Congreso ¿Usted es militante desde cuándo? cuéntenos un poco eso Soy militante desde el 2013 pero soy simpatizante de siempre incluso he tenido de parte de mi familia un tío que ha sido alcalde por el PPC en Pacasmayo dos veces ¿no? entonces siempre he visto la política y el acercamiento con el PPC desde que era adolescente ¿no? pero no me animaba a entrar a la política porque siempre estaba yo en los trabajos más bien de funcionaria ¿no? aportando desde ahí pero hay que poner los puntos en la agenda política ¿no? hay muchas cosas técnicas que se tienen que resolver pero los políticos no lo quieren poner porque dicen que no da réditos y no es dar réditos es cerrar brechas y es dar soluciones a la gente entonces mi participación más que nada da a decir oye se pueden hacer muchas cosas son decisiones políticas que van a beneficiar a muchos así que ya con conocimiento y causa de tenerla en la misma administración pública a decir qué funciona y qué no funciona para poder atender a la gente ¿no? el PPC atraviesa lamentablemente una crisis como la atraviesan los grandes partidos de masas en el mundo más de cincuenta años de vida pues hace que esto sea un momento crítico los han tenido antes también no sería la primera vez ¿qué planes tienen para después del once de abril? mira en el caso de que este no queremos con alguna representación partidaria si tenemos que hacer la restricción y tenemos que pensar un poco ¿no? el por qué este no somos opción atractiva para la población ¿no? qué es lo que está fallando para poder ¿cómo se llama? darles una alternativa tenemos buenos cuadros hay gente que tiene mucha experiencia parece que eso no es suficiente entonces ¿qué es lo que realmente necesitamos para que la gente nos mire y vea que somos una opción para poder representarlos ¿no? en el Congreso y tener también acción partidaria en las alcaldías regiones y en en la presidencia del Perú el PPC en elecciones municipales comunidad nacional barría en Lima pero barría ¿qué pasó? o sea tiene que haber habido alguien que se siente a decir bueno ¿qué pasó? ¿dónde están nuestros electores? ¿los defraudamos? ¿se murieron? ¿son muy viejitos? ¿no traemos al voto joven? ¿qué nos está pasando acá? ¿hay algún proceso de reflexión interna? esto mira nosotros esperamos ahorita que terminen las elecciones para entrar ¿no? entrar a a tallar y no solamente acá en Lima sino a nivel de todo el Perú ¿no? en las regiones también teníamos como yo te digo en la libertad mi tío arrasó dos veces ¿no? entonces había que ver qué es lo que está pasando también en las regiones ¿no? para ver la necesidad si realmente nuestros planes calan sobre todo a la gente de provincias y acá de Lima también o sea además hay un problema complicado o sea Alberto Bengolea en las elecciones de enero de 2020 él solo es uno de los candidatos más votados de Lima y tienen candidatos uno de los candidatos más votados de Arequipa es del PPC pero como el partido en todo el Perú no logra pasar el 5% simplemente todas esas candidaturas no pueden entrar y es algo dramático tener candidatos muy buenos con nichos de votos pero que por el sistema no logren pasar tú lo has dicho tú lo has dicho también es revisar un poco el sistema ¿no? porque el sistema tampoco no nos permite tener ¿no? las vallas son muy altas las exigencias son muchas están diseñadas justo para que o en la medida en que nosotros calzamos o no calzamos en el sistema de elecciones ¿no? ese es el problema pero bueno vamos a ver Abel preguntas del público para la candidata Lucía Ledesma por favor ayúdame así es lo que pasa es que ya es que Alberto Bengolea y hay algunas cosas en el PPC de posiciones partidarias me queda claro que por ejemplo ustedes no consideran que hubo un golpe de estado en el Perú que lo que pasó estuvo mal porque fue inconveniente pero no hubo un golpe de estado en el Perú por lo tanto el señor Merino no merece sanción alguna ¿es así? ¿es así la posición del partido del PPC? lo que pasa es que en realidad nosotros lo que advertíamos y decíamos que si bien es cierto el presidente Vizcaba tenía algunos problemas aparentemente en procesos de investigación no era el momento para poder hacer una vacancia porque de todas maneras igual quiera eso o no nos está pasando la factura en estos momentos ¿no? los retrasos de la vacuna el que había cosas inconclusas claro que también hemos visto cosas que no debieron hacerse y las han hecho ¿no? incorrectamente pero el tema es que ¿por qué hablamos del tema del presidente Merino? porque el presidente Merino estoy perdiendo un poco la comunicación Abel creo que la imagen se ha congelado no pero estamos escuchando a la señora a la señora Ledesma sí estamos escuchando la señora sí sí perfecto ya entonces el tema del presidente Merino es que él fue elegido por mayoría en el congreso ¿no? o sea fue elegida a la vacancia por el congreso y él solamente cumplió con el papel que le correspondía dada el tema de la constitución ¿no? que sí realmente no tuvo manejo sí creemos que no tuvo manejo pero que por lo eligieron él en ese momento era el presidente y era miembro de la mesa ¿no? que debieron pensar bien antes de vacar a ver cómo iba a ser el tema de la constitución de la mesa y es que realmente iban a vacar al presidente y quién iba a asumir para poder dirigir ¿no? al país eso es lo que nosotros pensamos bien señora Ledesma ¿qué opina de algunos candidatos que han salido últimamente que se autoproclaman social cristianos? no he podido escuchar bien la respuesta ¿Rosa María? hoy día el internet está bastante bastante mal es que las clases ya iniciaron así que todos los hogares todos los hogares están usando el internet los problemas de la interconectividad Abel yo si te estoy viendo a ti pero tengo la imagen congelada ahora sí creo que estamos tres Abel preguntas del público le preguntaba a la señora Ledesma Rosa María que qué opinaba sobre aquellos candidatos que han aparecido que se autoproclaman sociales cristianos ¿no? ahí tenemos dos por lo menos que lo han dicho públicamente sí López Galiada es uno de ellos pero a ver el tema del social cristiano va por las tendencias en que nosotros tenemos de la doctrina dadas por encíclicas papales ¿no? y que prácticamente no es el tema por religión sino es el tema de una política solidaria de una política de igualdad de oportunidades y una política de la distribución de la riqueza ¿no? en igual proporción para todos entonces nosotros pensamos ellos se proclaman pero habría que ver si en en el caso de solidaridad pues no no ha sido muy social cristiano ahora se llama renovación nacional pero en realidad en sus inicios no han sido y los que realmente lo conforman son los mismos de solidaridad y ellos han tenido también gestiones pero en estas gestiones no hemos visto ese comportamiento social cristiano ¿no? por eso que a nosotros nos preocupa que se denominen social cristiano cuando en sus prácticas no hemos visto realmente que han sido social cristianos en el hipotético caso de que las cosas las encuestas salen la próxima semana este fin de semana ¿han pensado quizá declinar apoyar algún candidato? mira declinar no porque en realidad pensamos nosotros que tenemos que darle la lucha siempre hasta el final ¿no? sea cual fuera los resultados pasada la primera vuelta tendríamos que ver quiénes son los que quedan en la segunda vuelta para poder hacer y tomar como todos los peruanos una decisión en cuál sería el apoyo hacia qué candidato ¿no? pero tiene que ser aquel candidato que más o menos esté dentro de las tendencias que tiene el PPC o sea cristiana que vean el tema de poder seguir con la economía social del mercado porque quieras o no es una digamos un modelo económico que muchos critican pero desde que se dio en el año 79 y sobre todo que fue propuesta por el Partido Popular Cristiano hay cifras en que te dicen que hemos bajado de la pobreza desde que se dio en el año 79 hasta la fecha en el Perú del 57% al 21% que hay mucho por trabajar sí que hay empresas que han sido abusivas sí que hay funcionarios que también han abusado y han visto el tema de corrupción sí pero con el tema de las personas y las malas empresas no quiere decir que el modelo no funcione el modelo funciona tiene que haber un poco más de control del Estado y tiene que haber un poco más de control de los funcionarios tiene que cruzarse mucho la información para que aquellos que estén en licitaciones no hayan sido miembros de ninguna empresa ni tampoco tengan parientes que realmente favorezcan al tema de la empresa ¿no? entonces hay que modificar un poco todo el tema de cuál sería el perfil de los funcionarios aquellos que van a tomar decisiones o forman parte de las comisiones de visitaciones que realmente no deben tener antecedentes pero tampoco deben estar en ninguna empresa o haber sido accionistas ¿no? para poder estar ahí y no tener pues una parcialidad a la hora de evaluar los concursos muy bien a ver ahora se ha mejorado notablemente mi internet notablemente un milagro no, lo que pasa es que para poder transmitir un tip para todos tengo dos operadores para que se hagan alguna idea porque ya a estas alturas hay que tener uno de emergencia entonces he cambiado apreté un botón y he cambiado muy bien lo que le decía a la candidata Ledesma es que probablemente ustedes se han ubicado un poco más a la derecha en el espectro político y ese espacio está muy lleno ese espacio ya tiene a Keiko Fujimori ya tiene a López Aliaga ya tiene a Hernando de Soto y ustedes llegan como lo ya visto como ya lo que no tiene novedad y Aliaga es mucho más disruptivo incluso que Keiko Fujimori insulta, miente pero llama la atención ¿qué ha pasado con la campaña que no logra prender que no logra llamar la atención? Alberto Bengoli ha tratado en todo momento de decir disruptivo y a veces dice barbaridades porque por lo menos lo mire ¿no? no los están mirando usted es arquitecta ¿cómo hacer para que le miren la casa? no le miran la casa y bueno como te digo estamos ahorita depende del día 12 porque una cosa es la estrategia con Lima y otra cosa es la estrategia sin Lima ¿no? ok un estado sin Lima pero tenemos que reforzar el tema del voto en Lima sin congreso o con congreso porque lo que ha hecho Alberto Bengoli es ir a reforzar en provincias ha ido por todo el sur ha estado en el norte pero falta el tema del refuerzo y la campaña recién la ha arrancado ahora en Lima ¿no? este ayer hemos estado en el Callao ha habido buena este aceptación del Callao hoy día está en San Juan de Lurigancho ¿no? entonces él está bajando a Lima porque acuérdate él ha sido el más votado en Lima y de todas maneras este está haciendo recordar a la gente en Lima que los votos le den al PPC para tener por lo menos la presencia partidaria ¿no? que es lo que queremos nosotros en el congreso en estos momentos ¿no? porque usted comprenderá que hay un votante estratégico que dice bueno si el PPC no va a pasar la valla entonces mejor voto por algo que se parezca al PPC y ese votante se va ¿qué mensaje hay para ese votante estratégico que dice no creo que pasen la valla? que lo intente nosotros pensamos que realmente podemos tener presencia partidaria es un 5% un 6% no le vamos a quitar a nada pero ¿qué? nosotros tenemos buenos cuadros Carlos Neuhaus si ustedes lo recuerdan es uno de un PPCista que tuvo su encargo el Fuego Panamericano si lo hizo bien quien te habla tuvo todo el encargo de la infraestructura del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial y ahí lo tienes en el Centro de Convenciones y el Banco de la Nación entonces cuando nos han dado los encargos nos han dado bien entonces vamos a representarnos bien en el Congreso y por eso necesitamos voten por nosotros en la primera vuelta se elige candidatos al Congreso con tantos candidatos presidenciales en la primera vuelta no va a haber candidatos presidenciales vamos a ir necesariamente a la segunda vuelta y por eso les pedimos que en esta primera vuelta que hay Congreso miren a los congresistas del PPC y nos den esa oportunidad para estar dentro del Congreso y tener la representación de ustedes que necesitan para equilibrar todas las fuerzas políticas que hay actualmente en el país muy bien a ver alguna pregunta más del público vamos a hacerle el paso al público sí siempre el público recuerda y no sé cuál será la opinión de la señora Ledesma siempre recuerda la unión que hubo entre el PPC y el APRA ustedes creen que ese fue el momento más crítico que ha tenido el PPC y que ahora todo el mundo se lo refriegen en la cara mira lo que pasa es que el PPC históricamente siempre ha tratado de hacer alianza no es la primera vez acuérdense que en el año 79 bueno me estoy yendo muy lejos pero me estoy yendo allá también hubo un tema de apoyo y alianza con el tema del APRA para que puedan haber la asamblea constituyente y la nueva constitución en aquel entonces dadas las historias en que también hemos estado unidos con acción popular en algún momento con solidaridad también en algún momento la idea era ¿sabes qué? unir esfuerzos para hacer menos ¿no? aparentemente la población no lo tomó bien ¿no? porque no es el que nosotros no quisiéramos realmente hacer alianzas nosotros queremos hacer alianzas y como te digo con aquellos que más o menos vayan a la tendencia ¿no? y el apoyo del modelo económico que promulgamos nosotros que es la economía social del Estado del mercado perdón entonces hubo esa propuesta de la alianza con el APRA ¿no? que aparentemente bueno no nos fue muy bien porque la población no lo tomó alguien ¿no? entonces este bueno pero así es el tema de la política ¿no? vamos viendo qué es lo que podemos hacer y como te digo después del 11 de abril nosotros entramos de todas maneras a una evaluación ¿qué es lo que realmente tenemos que reforzar para que seamos opción por la población? mire yo siempre he conversado esto con Marisol Perestello el PPC en los 70's en los 80's en los difíciles años 80's tenían la defensa de los derechos humanos de los derechos fundamentales como un eje de su vida política y partidaria no lo tenía la izquierda lo tenía el PPC porque tenía una propuesta en lo político de democracia liberal y de Estado de Derecho eso se perdió y eso es una pena porque esa bandera que era la bandera de los derechos humanos del PPC se la llevaron a otros partidos hoy la propuesta de derechos humanos del partido morado o la de Juntos por el Perú es mucho más avanzada que el PPC cuando en los 80's los que estaban por delante siempre eran los del PPC ¿qué pasó ahí? ¿cuándo arrearon las banderas? yo considero es una opinión personal mía en qué momento acuérdate que hemos tenido muy buenos cuadros estamos en cambio generacional de repente que este cambio generacional todavía nos falta fuerza para poder luchar por lo que inicialmente nuestros fundadores y todos nuestros congresistas y representantes del PPC han sido siempre hemos tenido el tema del derecho de los derechos humanos de repente en aquel entonces había participación de más candidatos abogados ahora tenemos una diversidad de candidatos que no necesariamente son abogados estamos en todas las tendencias y hemos priorizado más el tema de la gestión pública y capacidad de gestión en estos momentos ¿no? que vemos pero para que para que tenga una idea de lo de avanzada que eran en 1978 cuando se discute la constituyente la constitución de 79 el PPC propone que la unión de hecho es decir que el concubinato tenga los mismos derechos que el matrimonio que haya sociedades gananciales fue de avanzada para América Latina o sea eso no era concebible en América Latina y el Perú fue de los primeros darle el voto a la gente a los 18 años bajar la edad de votación fueron innovaciones realmente importantes misionarias exactamente misionarias o sea unión de hecho tiene Chile creo que hace 5 años nosotros la tenemos desde el año 79 entonces cuando se habla por ejemplo de matrimonio de personas del mismo sexo la gente del PPC se me desmaya cuando ustedes propusieron cosas muy avanzadas en su momento es un problema generacional ¿cree? usted es joven o sea que me imagino que usted al matrimonio de personas del mismo sexo no se opone ¿no? o sí o también se opone mira yo perteneco un partido que tiene una doctrina ¿ya? y por lo tanto este tenemos que reconocer a todos lo que queremos nosotros es que sea a partir como tú dices el tema de derechos ¿no? que tengan derechos como el tema de la convivencia ¿no? esos derechos como le llames pero en este momento el tema de ponerle matrimonio hay un concepto muy ideológico cultural y religioso que hay que tener mucho cuidado por eso que nosotros pensamos hay que reconocerlo si que todos tengan los derechos en la sociedad si ¿por qué vamos con la unión civil? porque como tú dices vimos el tema de la convivencia y que las normas ya están dadas simplemente hay que agregarles algunas cosas para que sean no solamente del mismo sexo sino de distintos sexos ¿no? y es su reconocimiento en la sociedad y que va a ser progresivo ¿no? directamente pero en el BPC como te digo vamos a más a una unión civil que a un matrimonio civil ¿no? para personas es que le digo hace 10 años usted le decía a Alberto que le dio a unión civil cuando era congresista y se desmayaba ahora ya ya caminó un poquito más hacia la unión civil ya pero igual es lo mismo o sea lo que no quieren igual que el señor López Aliada es reconocer que dos personas del mismo sexo pueden amarse y vivir juntas quieren hacer una unión solidaria para que te cases con tu mamá para que hagas no te cases ¿no? para que hagas una especie de sociedad de ganancieros con quien tú quieras con tu hermano eso no es lo que están pidiendo lo que están pidiendo es un reconocimiento igualitario exactamente igual en derechos y en reconocimiento simbólico y el BPC no puede o sea no puede es increíble no puede cuando ustedes fueron los que propusieron la legalización de la unión de hechos que en el año 79 créanme era un escándalo legalizar la unión de hechos era un escándalo era legalizar y se les dijo están legalizando el concubinato y eso hicieron ustedes abolieron en la constitución abolieron el término hijo ilegítimo de la legislación peruana lo abolieron le dieron los mismos derechos a los hijos nacidos dentro del matrimonio que fuera del matrimonio le digo desde el punto de vista de familia las propuestas del PPC fueron revolucionarias ¿qué pasó? me provoca ir a darles yo hay una sesión ¿qué les pasó? sí Rosa María como te digo nosotros tratamos de todas maneras de respetar todo el tema de la doctrina y de respetar estas iniciativas de nuestros fundadores y de nuestros congresistas no solamente de aquel entonces ¿no? Al Alsa Grundy tenemos al Vivo de Día Reyes todo el día vivo que de vez en cuando nos jala las orejas ¿no? y que son temas visionarios y como tú dices necesitamos de todas maneras después de estas elecciones sentarnos a ver qué es lo que pasó ¿por qué la población piensa que no somos una opción? ¿o por qué perdimos de acuerdo a tu perspectiva esa innovación adelantada ¿no? en todos los temas de derechos humanos y en todos los temas que ahora la población está reclamando es una reflexión que tenemos que hacerla el 12 de abril pero nosotros lo que queremos es como te digo el tema partidario somos un partido que ha tenido una trascendencia congresal también importante con aportes importantes y queremos que en esta primera vuelta nos den esa oportunidad muy bien a ver alguna pregunta más del público sí de llegar de llegar al al el PPC al gobierno tanto en el Congreso como en el Ejecutivo alguna propuesta concreta para hacer en el tema de salud porque llegaría en plena pandemia sí mira lo que nosotros hemos dicho que las vacunas igual como te dicen todos tienen que ser puestas en este año a toda la población si no no podemos hacer reactivación económica lo interesante es que sí nosotros apostamos por la participación de la empresa privada y hay mecanismos que actualmente el Estado tiene del canje de impuestos lo veo yo como arquitecta en obras por impuestos hay muchos impuestos que se pagan por obras ¿por qué no se podrían pagar por vacunas? es una de las propuestas que nosotros estamos haciendo simplemente ¿sabes qué? todo ese mecanismo que ya existe con el Ministerio de Economía y Finanzas y la SONAD se puede ampliar para poder tener vacunas mucho más rápidas y gratuitas para todo el tema de la población con el canje de impuestos se da ya entonces nosotros queremos que se dé con la participación de la empresa privada y también ver los mecanismos que puede tener la empresa privada para adquirir las vacunas para poder ponerlas a su propia población a sus propios trabajadores y sus familias lo que nosotros queremos es que toda la población esté vacunada el Estado tiene una capacidad limitada hay que tener la experiencia de la logística que tiene el privado pero son las alianzas no quiere decir que el Estado se desentienda quiere decir que el Estado pide apoyo a la empresa privada con los mecanismos que ella tiene y los mecanismos que se dan en otros países también pero con el control del Estado del Ministerio de Salud como este rector de la salud ¿no? una pregunta ya personal acá dice ¿usted es pariente del señor Genaro Ledesma? soy pariente en tercer grado todos los Ledesmas están en el norte ellos vienen de la parte de Cajabamba mi mamá también Martínez es de Cajabamba pero ustedes saben ahí la familia pues ha dado vueltas entre Cajamarca la libertad tenemos parientes ¿no? es una rama de los Ledesmas y no somos muchos pero si este no soy directamente sino en tercer grado este pariente de donde ¿dónde están las figuras icónicas del PPC? ¿no salen a hablar a favor del partido? nos están preguntando ¿no? ¿dónde está la señora Marisol Peristello? la señora Lourdes Flores no se les ve hay una estrategia de campaña que la lidera Alberto Bengolea ellos están en la parte de soporte en el plan de gobierno lo lidera Marisol Peristello y en la parte de estrategia si lo que es la defensa legal está la doctora Lourdes Flores Nano no es que no estén pero como se quería ver figuras nuevas en esta en este proceso electoral entonces estamos con las figuras nuevas así como quien te habla ¿no? en esta parte partidaria hemos sido preparados si como te digo yo estoy en el Partido Popular Cristiano de 2013 ya activa pero siempre he sido simpatizante y así hay muchos jóvenes que también han sido preparados para poder participar en estas elecciones bien así es Rosa María les ha faltado presentar esta novedad somos los nuevos es el nuevo PPC si de repente si mira porque si tú te das cuenta quien te habla ha sido vicedecano y decana del Colegio de Arquitectos de Perú y el segundo vicepresidente es decano del Colegio de Odontólogos a nivel nacional y ha sido presidente del Consejo de todos los decanos entonces finalmente nosotros representamos a los gremios nosotros representamos como siempre decimos a la clase trabajadora de repente nos ha faltado un poco ahorita todavía estamos a tiempo de difundir que nosotros no nos representamos al pueblo a todo aquel que trabaja independientemente que a todo aquel que hace su ejercicio profesional y le cuesta el día a día a todos los emprendedores y sabemos pues como es entonces nosotros por eso que queríamos mostrarles a ustedes que conocemos los problemas igual que ustedes y queremos dar una solución y somos parte de todos los trabajadores muy bien Abel agradeciendo a la señora Lucía Ledesma candidata número 2 del PPC pero también candidata a la vicepresidencia del Perú y esperando que superen estos problemas en el jurado lo veo difícil pero espero que lo supere porque lo que tiene que prevalecer es el derecho a la participación política eso es lo más importante prevaleciendo eso podemos elegir mejor gracias por estar con nosotros esta mañana muchas gracias a ti Rosa María muchas gracias a todos tus seguidores ya nos vemos hasta luego chau muchísimas gracias a la señora Ledesma Rosa María pero ahora está saliendo limpia esto es un milagro de Santa Rosa Santa Rosita nos han parado no como te decía cambié de proveedor ya estoy con claro ahora estoy con Movistar claro está fallando la única forma ya de transmitir es tener chips diferentes ese es un tip para todos y poderlos tener uno con wifi otro con chip y entonces hacer cambios a toda velocidad y de esa manera podemos transmitir pero por momentos sí ha sido francamente muy difícil muy bien un poco difícil Rosa María cuéntanos de la rifa nuevamente por favor ya sí que nos ayuden a ver nosotros no recibimos dinero de nadie ni de propaganda ni de la OMP ni nadie apuesta propaganda así que todos esos insultos son en vano sí sí por favor a mí me da risa cuando dice el único auspicio que hemos conseguido es un auspicio de la Universidad Católica que nos auspicia somos una radio católica eso es todo lo que tenemos y será por corto plazo vivimos de la caridad pública o sea de la divina providencia así es si ustedes no nos compran nuestra rifa este canal no funciona entonces pueden insultar a Abel porque el pobre Abel por si acaso les cuento a los que insultan yo no leo los insultos los tiene que leer el pobre Abel porque yo estoy muy lejos de la cabina cuando estaba en la cabina podría hacerlo pero ahora no estoy muy lejos de la cabina no los puedo leer así que por favor no insulten a Abel que le agrian la mañana todos los días y no tienen por qué recibir los insultos de campaña ninguna mermelada nada de eso en este canal es imposible hablar de alguna mermelada o algún dinero del Estado la OMP no pone publicidad en esta radio es muy humilde para poner publicidad vivimos de la caridad pública de eso vivimos vamos a hacer una rifa para el ¿qué día es la rifa Abel? el 31 de marzo Rosa María el 31 de marzo es nuestra nuestro primer sorteo del año porque el año es largo son 365 días y hay que subsistir y mensualmente llega la las cuentas de como cualquier empresa compañía te llegan las cuentas de la luz sobre todo que es lo más pesado lo más grave para nosotros ni siquiera la planilla chicos imagínate la luz pero tenemos como ustedes ven una rifa muy sencilla usted paga 5 soles nos deposita la cuenta del BCP que está ahí en pantalla les digo para los que siguen en radio a ese 959679662 por 5 soles que nos regala para sostener a la radio puede ser que usted se lleve 400 soles entonces hay un sorteo hay sorteo de plata ya es interesante platita constante y sonante así es Rosa María ahí están las cuentas la voy a decir al aire 193-220035387 esa es la cuenta del BCP 193-220035387 nos deposita en esa cuenta 5 soles en la rifa y puede ser que usted se saque 400 soles que es el primer premio 300 soles en el segundo 200 soles y 100 soles y además ayuda al sostenimiento económico de esta emisora que vive de la caridad pública de eso vivimos y en estos tiempos difíciles la radio ha tenido que enfrentar muchísimos problemas entiendan ustedes que todo está cerrado la iglesia está cerrada el museo está cerrado no tenemos cómo sostenernos si ustedes no nos ayudan muy bien a ver Rosa María hay una noticia que me dice que te indique pero no he leído porque estamos acá al aire no sé si tú habrás leído algo Abel indícale la noticia sobre la fiscalía sobre el caso de Keiko se ha movido el caso de Keiko en las últimas horas miren no tengo nada al respecto todavía son casos que siempre están en movimiento pero en este instante no tengo nada he estado al aire con ustedes temprano hasta las 8 de la mañana no había recibido ninguna noticia sobre el tema pero si me permiten mirar un instante de repente puedo darles algún alcance sobre el tema el caso de Keiko era un caso que todavía no tiene acusación por lo tanto salvo que estén ya formulando acutación este sí esa es la noticia la acusación lo acabo de encontrar esto viene por IDL reporteros el fiscal José Domingo Pérez presentó hoy la acusación fiscal contra Keiko Fukimori al fin por delitos crimen organizado lavado de activos obstrucción a la justicia falsa declaración de procedimientos administrativos este es el caso este es el caso mañana seguramente lo hablaremos de las donaciones de campaña donde yo he sostenido sistemáticamente que ahí no hay lavado de activos pero en el caso en el caso de Keiko Fukimori sí hay obstrucción de la justicia y sí hay falsa declaración de procedimientos administrativos que son delitos menores de acuerdo pero por querer encubrir un delito que no había cumplido realizó actos de obstrucción de la justicia y declaró falsamente procedimientos administrativos y en ese sentido sí ahora hay que decir una cosa estamos en plena campaña a un mes de las elecciones lo primero que va a decir Keiko Fukimori y el fujimorismo y no le falta razón es señor José Domingo Pérez no me podría haber acusado en diciembre en octubre me hubiera acusado ¿por qué me acusa a cuatro semanas de las elecciones? no politicemos la justicia y no judicialicemos la política si la señora Keiko Fukimori pasa a segunda vuelta ¿no es cierto? tiene que cargar con este juicio ya lo sabemos ya estaba planteado el tema y hemos estado pidiendo la acusación hace años no meses años acusen acusen lo que pasa es que hay que decirlo también a José Domingo Pérez le estaban venciendo los plazos para acusar ya tenía que acusar y en otros casos está también con el plazo encima y por eso es que vamos a ver más acusaciones ¿cambia la situación jurídica? que Keiko Fukimori no, no cambian nada la han acusado por fin la han acusado ya todavía viene el control de la acusación en el caso de Ollantumal el control de acusación ha durado si no me equivoco año y medio o sea la siguiente etapa dura año y medio antes de ir a antes de ir a juicio oral o sea que te olvides para años y reitero lo que siempre les he dicho yo considero muy difícil que se pueda probar que recibir ilegalmente fondos de campaña ilegales sea delito en el código penal peruano y que ese delito se llame lavado de activos bien difícil de probar porque eso no es lo que dice la ley muy bien Abel nos tenemos que despedir así es Rosa María con la última información sí sí esa es la última información también estaban preguntando sobre este la fiscalía está investigando la muerte de Intin y Brian y lo están encontrando han encontrado documentos que ponen muy cercanos al señor Merino ¿verdad? así es una información de Perú 21 anteayer establece que Merino solicitó una guardia personal a la policía nacional de Perú un destacamento de efectivos que debían acompañarle o prestarle algún nivel de seguridad y que esas mismas personas están presentes en las marchas en el reempliegue o sea en el ataque a los manifestantes todos están por investigarse por cierto pero esa es la noticia que se ha publicado Perú 21 en muy resumida cuenta muy bien Abel ahora sí nos tenemos que ir porque tenemos otro trabajo nos vamos Rosa María mañana volvemos con otro candidato al Congreso de la República por otro partido estamos esperando te cuento Rosa María estamos esperando la respuesta de los candidatos presidenciales yo no sé qué pasa no sé si no quieren hablar tienen miedo no no entiendo en fin vamos a ver ojalá que este fin de semana tenga suerte y siquiera confirmen la mayor prueba de que no hay ninguna mermelada es que ninguno quiere venir nos tenemos que despedir pero nos vemos pronto nos vemos mañana Rosa María cuídate chau 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 hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco ahora puedes elegir entre más de 300 cursos virtuales de pregrado y posgrado de la PUP desde cualquier parte del país inscríbete y vive la experiencia de una educación a distancia de calidad ingresa a cursoslibrespregrado.com www.pucp.edu.pe o cursosposgrado.pucp.edu.pe Pontificia Universidad Católica del Perú